Queridos estudiantes, les saluda Abraham Padilla. Quiero recomendarles que se acerquen con mucha dedicación al estudio de la música de Johann Sebastian Bach. Sin duda uno de los compositores más importantes de toda la historia de la música, de todos los tiempos y de todo lugar. La influencia de Bach en la música de su tiempo y en la música posterior ha sido absolutamente notable por las implicancias de su trabajo, por la calidad y por el desarrollo que llegó a tener en cada una de las piezas que hizo, de los géneros que abordó. Bach vivió de 1685 a 1750. Es un compositor del barroco alemán. Y en la Alemania, donde él vivía, en su época, básicamente, y en su entorno, estaba la iglesia protestante como la más importante. Entonces, Bach era parte de su iglesia y todo su trabajo, hay veces, no tan explícitamente, hay veces explícitamente está dedicado a Dios. Por eso, cualquier obra de Bach, aunque no sea una obra con un texto específicamente refiriéndose a Dios, tiene esta espiritualidad tan grande porque él tenía esta intención permanente de dedicar su obra a Dios. Por eso es que cualquier pieza que escuchamos de Bach nos llega al alma, porque está su energía puesta con mucha dedicación por los seres humanos y por Dios. Por lo tanto, cualquier música que estudiamos de Bach va a tener estas dos condiciones. Por un lado, un alto grado de desarrollo técnico y por otro lado, una espiritualidad humana muy importante. Ambas cosas fundamentales para poder tener un conocimiento y un dominio de la música. Simplemente, si nosotros estudiamos, escuchamos, nos acercamos a la obra de Bach, vamos a ganar muchísimo como personas y como músicos. Les quiero recomendar que escuchen la cantata 140, porque la vamos a estudiar y váyanse adentrando un poco sobre todo el contexto de la música, del texto, todo lo que implica la cantata. Ya lo veremos en clase. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.